¡Sigo con más! ¡Más de Undertale! ¡Oh sí! ¡Undertale! Voy a hacer a todos los personajes, me faltan cuatro nada más. Cuatro y me echo a todos. En esta hoja de uso voy a hacer a otro personaje más. Igual, puede ser de ese lado, o creo que puede ser así. O mejor sería de la manera más... Sí, creo que sí. Muy bien. Vamos a hacer a este personaje. Vamos a hacer a este personaje. Igual, de Undertale. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te mande! ¡Mondertale! ¡Perfecto! ¡Mondertale! ¡Suscríbete!